Hola, buenas tardes. Mi nombre es Juan Cabrales y vamos a hablar un poquito de las redes sociales. Las redes sociales es un tema polémico. Cómo las redes sociales están cambiando la manera de cómo comunicarnos y cómo estamos cambiando en esta nueva era. Las plataformas como Facebook, YouTube, Twitter, Instagram superan los mil millones de usuarios activos mensuales. Lo que da lugar a una idea de cómo se han redefinido completamente la forma de construirnos y mantenernos, mantener las relaciones. Las redes sociales han logrado filtrarse en los hogares, en las oficinas, en cualquier lugar ya encontramos teléfonos revisando las redes sociales. Y esto pues es una forma preferida de conocer a la gente, cómo establecer las relaciones íntimas. Se estima que los adultos pasan de 20 a 28 horas por semana en las redes sociales, lo que es un promedio de 275 conexiones personales a través de los canales y medios sociales. En algunos casos en los que esto supera, la persona puede llegar a estar padeciendo cierta adicción a Facebook o a cualquier red social. Una adicción que quita el sueño, por supuesto, empeoran la salud mental en cuatro aspectos. La calidad de sueño, la imagen corporal, el ciberacoso y el sentimiento de estar perdiéndose algo. Cuando se apaga un ordenador queda la tableta, si la tableta se queda sin pila está el celular. De cualquier manera, se está utilizando cualquier instrumento, cualquier dispositivo para estar chateando o haciendo cualquier tipo de cosa en internet. Varios estudios han sugerido la relación entre los problemas para dormir y el de estar mirando las redes sociales en el celular. En una encuesta realizada, casi o solo el 11% de los encuestados ven físicamente a sus conexiones sociales de forma regular. ¿Qué quiere decir esto? Que ese 11% o solo ese 11% las ve físicamente, pasa con ellas tiempo en el parque, en su casa, las visita a algún lugar, quedan de verse. De ahí en más, pues todo es mediante los teléfonos. Aquí vemos algunas imágenes de cómo debería de ser, en vez de estar siempre con el WhatsApp o el Facebook. Uno de cada cinco jóvenes asegura que se despierta a altas horas de la noche, nada más para revisar un estado de WhatsApp, tal vez de su compañero, su novia, o depende de quién esté ahí. Y estos se sienten un poco más cansados cuando regresan al trabajo o cuando están en clase. Para mí la conclusión de todo esto es que todas estas redes, YouTube, Facebook, y los que ya mencioné, han cambiado nuestras vidas de una forma, pues casi un giro de 360 grados a como lo veníamos haciendo. La tecnología da pasos agigantados y esto conlleva a lo que estamos ahorita explicando. La forma de comunicarnos seguirá revolucionando, ya sean las empresas o nuestra vida diaria, en las próximas décadas. Bueno, esto es todo. Me despido, Juan Cabrales.